Al este y al oeste, llueve, lloverá, una flor y otra flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá, para ver qué bonito nieva del jacarandá. Para ver qué bonito nieva del jacarandá. Se ríen las ardillas, ja, 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 porque el viento le hace cosquillas al jacarandá. El cielo en la vereda dibujado está, con espuma y papel de seda del jacarandá. El viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacarandá. Si pasa por la escuela, los chicos quizás se pondrán una escarapela del jacarandá. Se pondrán una escarapela del jacarandá. El viento como un brujo vino por acá, con su cola barrió el dibujo del jacarandá.